Al borde del colapso se encuentra el sector platanero en entidad por las afectaciones que se dieron en el cultivo de plátano y banano a consecuencia de las inundaciones, las cuales arrasaron con más de 50.000 hectáreas de esos productos, sostuvo el presidente del Consejo Nacional del Sistema Producto Plátano, Adrián Prats Leal. Indicó que las principales afectaciones fueron en la zona de la sierra de Tacotalpa, Teapa y Jalapa, incluso parte de Pichucalco, que trabaja en coordinación con productoras de la sierra, que tienen afectaciones importantes ante el embate de los afluentes. Esto refirió porque en la zona han tenido más de cinco inundaciones considerables en menos de dos meses, lo cual prácticamente ha acabado con todo tipo de cultivos en esta región, por donde pasa el río de la sierra, Teapa y Pichucalco. Prats Leal expuso que no cuentan con un estimado económico de pérdidas, pero es evidente el daño causado a los plantíos y que en caso de no tener el apoyo de las autoridades sí podrían recuperarse, pero de manera muy lenta, y esto podría afectar en el tema de las exportaciones como ya está ocurriendo. Dijo también que por el momento solamente han escuchado rumores de apoyos de parte del gobierno a los productores que están siendo afectados por esa situación, pero que no han tenido algún contacto oficial. Puntualizó que pese a esta situación, el sector platanero continúa de pie, tratando de salir adelante. Sin embargo, requieren de fertilizantes y otros productos para poder afrontar este problema y comenzar a producir. Cabe mencionar que a pesar de la pandemia, los productores de plátano en la entidad no habían parado actividades. Incluso la entidad destacaba entre las entidades con más exportaciones a nivel nacional, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con información de Juan Román Gallegos y José Mauricio Castro, para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.